Dos gigantes del continente se verán cara a cara en un duelo de 180 minutos por un lugar en la final. Boca confía en su mística y en una carta especial. Semifinales, Boca, Palmeiras, jueves 28 a las 9 de la noche. Vivilo en Fox Sports, la casa de la copa con Mebol Libertadores. Gracias por ver el video.